Hola, soy Patricia Aramburo, curso tercero en el Colegio Veres y en este proyecto me he encargado de actuar en el vídeo y de apostar. Dos besos son demasiado y un beso no bastará. Y aunque adviertan al soldado, si está enamorado en guerra morirá. Ya no tienes que cuidar. Hola, soy Fabiérez, curso tercero en el Colegio Veres y en este proyecto me he encargado de actuar en el vídeo principal y buscar información sobre los sitios que íbamos a visitar. Hola, soy Lucía Ortega, curso tercero en el Colegio Veres y en este proyecto me he encargado de actuar en el vídeo principal y de apostar. Yo te confieso que no me arrepiento y aunque estoy sufriendo podría estar peor. Oh, sabiendo que tus besos matan, moriré de amor. Oh, sabiendo que tus besos matan, moriré de amor. Oh, sabiendo que tus besos matan. Para mí nunca fue un juego, para ti fue un beso más. Y si hoy vuelves a mi vida, no es que estés perdida, no es casualidad. Ya no tienes que cuidarme porque yo siempre he sabido que tus besos matan, que tus promesas riman con dolor, que eres experta en robarle latidos a mi corazón. Y tú, nunca juraste que saldría ileso, ya no te atrevas a pedir perdón. Yo te confieso que no me arrepiento y aunque estoy sufriendo podría estar peor. Oh, sabiendo que tus besos matan.